RCR, la red que comunica y une al Perú. Saludamos esta hora desde Piura al doctor Gabriel Madrid, alcalde de la Municipalidad Provincial de Piura. Señor alcalde, que gusto saludarlo, gracias por atender esta comunicación con RCR. Muchas gracias a usted, don José, y un saludo a todo el Perú, especialmente a nuestros vecinos piuranos, en este 491 aniversario de nuestra hermosa y querida provincia de Piura. Aprovecho precisamente... Primera ciudad fundada por los españoles. En efecto, y aprovecho esta oportunidad primero para, a nombre suyo, saludar a los hermanos de Piura por estos 491 años de fundación española. Sé que usted está en actividad constante hoy más que nunca. ¿Qué actividades están cumpliendo por este 491 aniversario, alcalde? Bueno, este es un mes bastante activo. El día de ayer se ha declarado a Piura patrimonio cultural de la cumbia peruana. Recuerden que acá están las orquestas, las mejores orquestas de cumbia del país. En este mundo de la cumbia hemos reconocido a los artistas, a los compositores, a los contautores, y a todas las orquestas de cumbia del país. Este es un trabajo que hemos hecho con cultura. Reconocer a Piura como capital de la cumbia del Perú. ¿No es cierto? Un evento muy bonito en el Lóvalo Grado de Piura, y en la avenida, una de las avenidas importantes, la avenida Grado. El día de hoy tenemos la misa Tedeo en los próximos minutos. La sesión solemne y el desfile cívico-escolar. Y en los próximos días tenemos otras actividades como reconocer a ilustres personajes de Piuranos. Un festival hermoso de caballos de paso. Piura es reconocida como... Criar a los mejores caballos de paso del Perú. Pero lo importante de esto, José, es que por encima de lo que hemos vivido, el fenómeno del Niño del 2017, el fenómeno del Niño costero, lo que va a venir en los próximos meses, anunciado ya el fenómeno del Niño Global Piura, es una región y una ciudad resiliente. Primera ciudad fundada por los españoles. Y lo que queremos es que Lima mire ese hito histórico, ¿no es cierto? Digamos, querido que la presidenta está aquí, yo personalmente le hemos invitado, porque hay que darle ese valor histórico de lo que significa Piura para el Perú, más allá de ser la segunda ciudad en población, la segunda que aporta el área nacional, tiene un momento histórico en el país, porque además aquí se inició la gesta de la independencia del país. Y eso hay que reconocerlo y hay que darle ese valor en la historia de nuestro país. Usted ha mencionado algo importante, ¿no? Una serie de problemas que han venido aquejando al departamento de Piura, ¿no? Pero Piura es una ciudad que en medio de sus dificultades siempre ha demostrado recuperarse resiliente, ¿no? ¿Cómo se está trabajando justamente para superar todas estas dificultades, alcalde, desde la provincia? Bueno, nosotros hemos cumplido ya con todas las exigencias del gobierno central, hemos presentado ya las fichas de intervención. El día de hoy nuestro equipo técnico de la Municipalidad Provincial de Piura tiene una reunión con el Ministerio de Economía para tratar de hacer la validación financiera de estas fichas de intervención. Esperemos que hoy ya el Ministerio de Economía valíe estas fichas económicas para poder iniciar las intervenciones porque ya, por ejemplo, el día de ayer hay una lluvia bastante intensa en la provincia de Suyana, Piura amaneció con lluvias ligeras, pero esto también, pues, de alguna u otra manera al vecino purano lo alerta, ¿no es cierto? De que necesitamos las intervenciones inmediatas que el mismo gobierno central ha priorizado y que no se agilicen porque este gobierno es un poco lento en la toma de decisiones, a pesar que los gobiernos subnacionales como el de nosotros, como el de la provincia, ha cumplido con las exigencias técnicas. Necesitamos las transferencias urgentes para poder evitar que ocurra la desgracia que sucedió en el 2017 y lo que ha sucedido en este verano que hemos pasado. Alcalde, sabemos de todos los esfuerzos que se están haciendo desde su gestión al frente de la Municipalidad Provincial, ¿no? De también los esfuerzos de las autoridades en toda la región, pero en medio de toda esta situación Piura sigue siendo una ciudad vulnerable Usted explicaba que hay ofrecimiento de parte del gobierno, pero ¿no se están cumpliendo con la celeridad que se requiere? No, lamentablemente hay que decirlo, todavía no se está cumpliendo con la celeridad que nosotros esperamos. Esperemos que hoy en esta reunión de trabajo técnico podamos ya destrabar esto que la verdad es bastante incómodo para los técnicos ciudadanos, para la sociedad civil, para nosotros los políticos, porque de alguna u otra manera hemos abierto un compás de espera, de trabajo, con la finalidad de darle paz social a la población, pero la población también exige respuestas inmediatas por parte del gobierno central. Y en estos 491 aniversarios lo que esperamos es eso, ¿no es cierto? Respuestas claras, respuestas concretas, porque nosotros informamos permanentemente a la población de cada uno de los momentos en los que participamos en las mesas de trabajo. Entonces la población de Piura sabe el trabajo que tienen sus autoridades y sabe también que hay un gobierno que no está respondiendo a las expectativas de la transferencia de los recursos que necesitan para poder disminuir el riesgo de inundaciones para este fenómeno del niño global que se avecina. Y para finalizar, porque sé que tiene una agenda bastante nutrida, señor alcalde, producto de la actividad y además de la gestión, ¿los plazos que se están trazando son suficientes para hacer las obras de mitigación que tanto se requieren para Piura? Mira, si se libera estas intervenciones esta semana, llegaríamos muy, muy ajustados. Si no se libera, lamentablemente hay que decirlo, no tendríamos los casos suficientes, estaríamos cayendo en una negligencia que ya la responsabilidad sería estrictamente por parte del gobierno central. Porque nosotros, como hemos dicho, hace un mes hemos cumplido con levantar la parte técnica y eso sí sería lamentable, porque una vez más el gobierno central le daría una cachetada a una provincia, a una región tan importante, no solamente desde el punto de vista histórico, sino desde el punto de vista de la aporte a la economía y a la productividad del país. Alcalde, yo le agradezco la amabilidad de compartir estos minutos a través de RCR y nuevamente reiterarle nuestro saludo por el 491 año de Fundación Española de Piura. Muy agradecido, doctor Madriga. Muchas gracias, don José. Gracias. RCR, la red que comunica y une al Perú. Gracias.